Ha sido algo que no esperábamos, algo que cuando proyectamos este 2020 se lo veía de distinta forma. Nosotros proyectábamos este 2020, ya octubre, noviembre, habíamos empezado a pensar y a diagramar lo que iba a ser nuestro aniversario, nuestro 79 aniversario, ahora el primero de mayo. Entonces habíamos empezado a estipular una distinta serie de eventos a realizar. Ya teníamos el famoso locro, teníamos el campeonato de fútbol infantil y además un evento organizado para conmemorar nuestro aniversario. Bueno, todo eso a partir del 20 de marzo se dio por caído. Esta cuarentena nos cambió totalmente la forma de llegar a nuestros socios, de llegar a nuestros simpatizantes, a nuestros hinchas. Así que tuvimos que poner en práctica lo que es la capacidad de imaginación y demás para llegar al día viernes ofreciéndole algo a nuestros seguidores. Así que bueno, vamos a través de redes sociales, de los medios, vamos a tratar de llegar y celebrarlo a nuestra manera con sorteos y algunos juegos que tenemos ideados para al menos celebrarlo de una forma que jamás lo hubiésemos pensado, ¿no? Con el club cerrado, sin actividades deportivas, sin actividades culturales, pero es lo que nos toca a lo que le tenemos que hacer frente. Y bueno, seguramente esto va a pasar y vamos a tener tiempo para celebrar. Ya empezamos a caminar a partir del primero de mayo, empezamos a caminar hacia nuestro 80 aniversario, que no es poco. Por ahí aún no tiene el consuelo de que en estos 79 años que va a cumplir el club, han pasado muchas tragedias, han pasado cuestiones económicas que no le permitían tal vez al club celebrar y demás. Y bueno, esto no queda al margen y también le tenemos que poner el pecho, hacerle frente y esperar que pase todo este tema de la pandemia y a partir de eso celebrar. Bueno, justamente hablábamos recién de lo difícil que es sostener todo en un momento en donde la economía se ha parado en muchos aspectos, digamos. No está totalmente, pero podemos decir que parcialmente ha mermado mucho y los ingresos en realidad en cualquier domicilio, pero más allá de eso, esta institución necesita un fijo para poder solventar los gastos. ¿De qué manera lo van a hacer? Sí, a ver, nosotros tenemos gastos fijos que siguen corriendo, ya sea nuestra empleada administrativa, los servicios y distintos gastos que uno se ha comprometido a hacer. Entonces, si bien el club tenía unos fondos para poder soportar este primer mes, necesitamos y estuvimos intentando que se habiliten a los cobradores de los clubes para que puedan salir a cobrar la cuota social, lo cual nos dieron el visto bueno y bueno, nuestra cobradora salió a visitar a los socios. Por eso también le pedimos a los socios que sigan colaborando con nosotros, es la única forma que tenemos de mantener el club. No hay otra, no se pueden realizar eventos, los eventos que teníamos estipulados para recaudar fondos hoy no se pueden hacer. Entonces, la única forma que nosotros tenemos es la comprensión del socio, que el socio también haga un esfuerzo, que haga un esfuerzo por el club. Y no solamente lo digo por cultural, sino que también lo digo por Unión, por Sarmiento, por el Club Ferro, porque estamos en constante comunicación con los presidentes de esas instituciones y todos estamos atravesando la misma situación. El gobierno provincial y el gobierno nacional han abierto un abanico de posibilidades donde los clubes van a tener algunos beneficios, pero esos beneficios hay que transmitarlos, no es algo que va a ser hoy. Porque tenemos una prórroga en el pago de los servicios, pero los servicios en algún momento hay que pagarlos, entonces la intención tampoco es generar deuda, es tratar de ir cubriendo a medida que los vencimientos van llegando para de acá a seis meses no encontrarnos con una serie de deudas a las cuales no la podamos hacer frente. Si bien hoy tal vez nos puede ocurrir que llegue una deuda a la cual no se le pueda hacer frente, bueno, la pospondremos, pero mientras podamos ir haciendo frente, esa es la decisión que se ha tomado de tratar de combatir hasta que podamos, o hasta donde podamos. ¿Te gustaría agregar algo más? No, solamente un saludo para nuestros socios, para el primero de mayo, bueno, como lo decía, es atípico, pero son 79 años, mucha gente ha pasado por nuestro club, muchísima gente que ha colaborado, que ha hecho que el club cada vez crezca más. Mirá, estoy recordando, quiero mi condolencia a la familia Braceur, a su papá, que ha sido una persona que colaboró durante mucho tiempo en el club, entonces las condolencias por parte de la Asociación Deportiva y Cultural, y de toda la gente allegada para con ellos. Y bueno, a nuestros socios celebrarlo de la manera que podamos, y que se queden en casa, que se cuiden, que ya van a habilitar seguramente con el tiempo que podamos regresar al club, y bueno, ahí hacerlo de la mejor manera, y a disfrutar de todo lo que tenemos. Gracias, Beltrán. Gracias a ustedes. Felicitas.